Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David, espero que se le estén pasando super genial hoy en ese grande chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades de hoy están bastante buenas, hay muchas novedades Pero bueno primero que nada les quiero avisar que ya están más la sección de iniciar sesión por 8 días En el cual obtendremos esta mochilita de la casa de papel y la skin de la policía, pues bastante bien Pues ahí lo tienen como ya lo había señalado anteriormente De igual manera ya tenemos el evento web imprimir dinero Y bueno pues ya lo había explicado anteriormente como es que funcionaba Si no sabes vea mi video anterior en el cual explico como es que funciona Y bueno pues nada más gente Y bueno vamos a empezar con más información gente Y bueno si acuerdan que el día de ayer les señale sobre estas skins Que pues bueno había salido la skin del carrito y nuestra arción pues no ha salido Y bueno probablemente ya salga en esta próxima agenda semanal del día martes Probablemente les acabo de decir no estoy confirmándolo Y bueno les voy a mostrar rápidamente el carro Ahí ustedes están viendo pues bueno ahí está Empieza un video y ya empezó Bueno ahí estamos viendo ese carrito Pues bueno ya lo había mostrado anteriormente Pero en caso de que no lo hayas visto Pues bueno pues ahí está No porque no habías visto mis videos anteriores Es importante porque es la primera skin de este carro Ya hay otra que sería del pastelite de dioses Ya mostré ese pastelite gente Lo tienen en la descripción Pastelite octubre Bueno pues ahí está Ahí acaban de ver el trailer y está muy bueno También gente en esta región gente para ser exactos Tailandia están llegando a la tienda salas personalizadas Por 150 diamantes O sea no creen que ese evento de recarga O sea directamente vas a la tienda Compras en una sala por 150 diamantes Y ya esto es buena manera Aunque creo que está un poco caro La verdad creo que sí está un poco sobrevalorado Pero bueno y bueno también También gente tenemos los emotes Recordemos que ya los había mostrado Pero faltaba uno porque aparecía buggeado Pues bueno vamos a mostrarlo Y bueno ahí está Ahí empezó ese emote que es como de señal de alerta En los aviones es muy conocido Y bueno pues bastante bueno Este otro pues bueno de bulla No bastante bueno Muy muy buen emote Sabemos que va a haber un evento especial Este otro emote Pues bueno está agradable Creo que de todos Creo que es el menos diamativo Pero está bueno la verdad Este otro que es como que una señal de saludo Bastante bueno Como que muy cordial el men Pues bueno ahí es bueno Sonía una guapa no Pero bueno Y este otro emote Que es el que aparecía buggeado Vean invocación dragónica Vean de verdad Es el de los pocos emotes Que tienen calidad roja Que es la calidad más alta Si o es la amarilla Bueno ahí está gente Lo acaban de ver Lo acaban de apreciar Gente bueno pues bastante bien Bueno les voy a mostrar Varias cosas Que ya les mostré En la base de datos del juego Pero ahorita ya salieron Como se van a ver en el juego No Y bueno es un video Gente son varias cosas Y ahí está Primero vemos la cajita De luz No ahí está la mochila Bastante buena Nivel 3 Nivel 2 Ahí está Bastante bueno Y el nivel 1 Ahí está Pues bueno Esto va a tener que ver Con la temática De la Free Fire World Cup Bueno ahí tenemos La que van a regalar Nivel 2 Ahí está Y bueno el nivel 1 Pues bueno Yo creo que está bastante bien Esta normalmente la regalan Es muy probable que la regalen Y bueno el paracaídas Ahí lo estamos viendo Pues se ve bastante bien En lo peculiar Esa skateboard También muy muy buena Es muy muy clásica Pero está Mi vean esto Vean este skateboard Te parece mucho A la que fue Del pastel De los zorros Si vean O sea Pero o sea Por el efecto Pero está bastante buena Y bueno Vemos esta otra Todo esto tiene que ver Con la Free Fire World Cup Series Esta granadita También pues bueno Aún no se tienen los efectos Como serán Pero bueno Pues ahí vemos Como se verían el personaje Pues bastante bien Y bueno pues Bastante bien Muy buenas cosas Que ya las había mostrado Debo insistir Pero no se habían Mostrado en el juego Ok Pues bueno También gente En esta región Está saliendo Una cajita especial De tenis O de zapatos Como le digan a ustedes Y bueno En nuestra región Ya hay una Pero trae muchos zapatos Muchos tenis Que bueno No son tan agradables Y aquí creo que son Todos los top O los mejores Incluyen los zapatitos Angelicales Los tipo Converse Y más cosas No También los tenis De la Loop Royal de Oro Y los Stitchwear Pues bueno Yo creo que está Bastante bien También gente En esta región En Indonesia Está saliendo Esta mochila Por evento De recarga En 70 diamantes Y bueno Vi mucha Desesperación En nuestra región Porque pues bueno A nosotros nos llegó En 500 diamantes Y allá llegó A 70 diamantes Ni siquiera Los 100 diamantes Lo cual pues bueno Ya es de esperarnos Es indonesia Ahora hay Siempre esas cosas Son así Porque pues no hay Toxicidad Ni nada Eso por el estilo Y es que en esta Otra región También salió Esta granadita Por 200 diamantes Y la katana En 500 diamantes Probablemente esta katana La estén metiendo En esta próxima agenda Semanal O ya casi Terminándose La incubadora Es una de esas No la van a meter En medio Se los prometo Gente Porque ya conozco A arena Como es que suele meter Este tipo de cosas Si no la meten En esta próxima agenda Semanal La van a meter A últimos De la incubadora Los últimos días Ok Pero bueno Pues ahí está La información Y bueno gente También tendríamos La mochila angelical Ya la había mostrado Pero pues para los Que no la hayan visto Aún pues ahí está No Bueno Aún le faltan Como que algunos diseños Algunas cosas Pero pues bueno Si va a ser una mochila Grande Por lo que se aparenta Bueno También tendríamos Este skin Que a todo cabe indicar Que es del beige Parece ser como que nada Un beige Pues si un beige bro De esos de béisbol Y bueno Probablemente Lo estén regalando De acuerdo Porque ahorita Les voy a decir Que es quien podría hacer La próxima Look royal de oro Y bueno Aquí le vemos También la mp5 Pues bastante bien Y la Cgc No No es la cgc La pistola de plasma Una disculpa Y bueno Muy probablemente Ya está casi confirmado Morfeo Ya está hablando Mucho de esto Es que próximamente Va a ser La look royal de oro Y bueno Pues muy probablemente Será así Para nuestra acción También Porque de las skins Que les mostré En la base de data De juego En los videos anteriores No había otra skin Que estuviera Como para Tan fea Como para Look royal de oro Y yo creo que Todas están buenas Y excepto esta Así que de igual manera En estos días Se va a estar confirmando Gente Que será la próxima Look royal de oro Por eso les digo Activen la campanita Y suscríbanse Y denle like al video Pero bueno Pues ahí está También esta skin Gente Que se parece mucho A una Que quiero que ustedes Lo comenten Quiero que ustedes Lo noten A que skin Se parece Y bueno En lo peculiar Se ve bastante bien Al todo Cabe indicar Que tendrá que ver Con la Free Fire World Cup Y bueno Pues ahí está No ahí está Pues bastante bien De la parte trasera Pues es una skin Bastante buena Y bueno gente También Morfeo Comunicó Que van a meter El de llama A tus amigos Pronto Y bueno pues Incluirían Cajas de diamantes Y Skateboard Especial Pues bueno Bastante bien En realidad Gente Y bueno Hablando de la Free Fire League Gente Hoy habrá código Estén pendientes Que lo más probable Terminando de publicar Este video Si no es que ese video Liga más No sé la verdad Pero hoy habrá código Gente Si no es que ya Lo publique el video Recuerden que lo publico Inmediato Pero bueno Lo último gente Es sobre la incubadora De XM8 Que ya salieron Los atributos Oficiales Para Pues en general No digo Para nuestra región Probablemente sean Los mismos Pero uno Se los voy a mostrar Rápidamente Vean Ustedes acaban De ver la notificación Que en 30 minutos Empieza Entonces creo que Este video Lo voy a subir Primero Que el código Pero bueno Ya ustedes Lo sabrán En fin Y bueno Le voy a dar Le voy a dar Al video Gente Y Vale Ya empezó Ahí está Tenemos primero La MP La XM8 Roja Vi que mucha gente Dice que se parece Al MP5 Otros que La M4 Y veo Los atributos Tiene doble velocidad Disparo Uno de precisión Y le quita Velocidad de recarga Esta es la más cara Está confirmada Porque es la Que aparece en el pergamino Bueno pues Se ve buena Y esto es bueno Porque a la XM8 Le quitaron la precisión Esta tiene uno de daño Dos de munición Y le quita Velocidad de recarga Al parecer Esta será la que Si O sea va de la más cara A la menos cara Y bueno pues Esta no se ve Como que tan llamativa Esta otra Tiene uno de velocidad Disparo Dos de rango Y uno Menos uno de munición Esta se ve buena Yo creo que se ve buena Si se ve buena Mejor que la anterior Siento yo Y esta otra Que bueno Tiene uno de alcance Dos penetración De armadura Y menos uno Velocidad de recarga Sería Creo que La primera skin En nuestra O sea En llegar a nuestra región Porque ya hay otras dos Con este nuevo atributo Penetración de armadura Los que sean activos En el calán No se les hará nuevo Esto de penetración De armadura Porque ya lo había presentado En dos skins de armas Pero bueno gente Pues ahí lo tienen Los atributos oficiales Comenten cuál es La que se les hace Que está mejor Machetada Y así los estaré Leyendo como siempre Pero bueno gente Pues esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Y bueno Hoy no habrá directo Probablemente No es 100% seguro Mañana hay Y a lo mejor Mañana sube el video Informativo Un poco más tarde Como suele ser Pero bueno Pues nada más gente Yo me retiro Espero les haya gustado Este video Informativo Búsquense de like Compártalo Con sus amigos Y like Para más Gracias por chicos Yo soy David Bye Cuídense cracks Los quiero Demasiado Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!